WeepiD Yeah Este es el invicto JC Gartiel Tu sabes que Cuando me encontraba perdido Dios consiguió mi camino Dios cambió Mi destino Pregúntale a tu pana, pregúntale a tu vecino Quien es el que cambió mi destino Salí de mal camino, ahora tengo un nuevo destino Dilo, quien es el que cambió mi destino Pregúntale pastor a tu hermanito inquilino Quien es el que cambió mi destino Me cambió el andar, el hablar, el pensar, el grito Pues el que cambió mi destino No te interrumpes con explicarte el tema Jesús cambia tu destino, vi cambiar tu vida entera Cógelo su avena, que en la calle está que pela Y daría pena que no vivieras otra quincena Le damos al paso, de seguro no me atraso Le damos desenlazo a los tropiezos Por un rato, a fuego el estilo que saco ¿De dónde me sacó el padre? Pues del lago o un paco De la candela, de la candela, de la candela De la candela, de la candela De la candela, el padre me sacó a mí De la candela Pregúntale a tu pana, pregúntalele a tu vecino Quien es el que cambió mi destino Salí de mal camino, ahora tengo un nuevo destino Dilo, quien es el que cambió mi destino Pregúntale pastor a tu hermanito inquilino ¿Quién es el que cambió mi destino? Me cambió el andar, el hablar, el pensar Cristo fue el que cambió mi destino El fuego que te quema ahora está más brutal Lo que siento es lo que voy a expresar De la candela, de la candela, Cristo me pudo sacar Pa' que no me pudiera quemar Los testigos de estos acontecimientos Han sido el padre, el hijo y el espíritu Y santino miento El ambiente, la gente y el viento Me han visto crecer, el abrazo el más atento Lo contento también del corazón Con motivación, tiro de donación Atención a toda la nación No pierdas tiempo, tu destino cambia y te da el perdón De la candela, de la candela, de la candela De la candela, de la candela, de la candela El padre me sacó a mí, de la candela Pregúntale a tu pana, pregúntalele a tu vecino ¿Quién es el que cambió mi destino? Salí de mal camino, ahora tengo un nuevo destino Digo, ¿Quién es el que cambió mi destino? Pregúntale pastor a tu hermanito inquilino ¿Quién es el que cambió mi destino? Me cambió el andar, el hablar, el pensar Cristo fue el que cambió mi destino Alza las manos al cielo Y dale gracias a Dios porque cambió tu destino Ya nos estás matando, ya nos estás hultando Ya nos estás pegando, no te estás cayendo No estás tropezando Ajá, Dios te está levantando Dale gracias Señor porque ahora estás caminando Oye, Jessy Cartiel Jessy Cartiel el invicto Andamos con Cristo Y Yona en la consola Pa' toda mi gente que están escuchando Espero que el mensaje les esté tocando Los quiero mucho y cuídense Que Cristo es el que vive Amén ¡Yé! ¡Gracias!